Rodolfo Zurita En este día tan venturoso que se celebra tu natal En este día tan venturoso que se celebra tu natal Hemos venido los que te quieren a desear de felicidad Hemos venido los que te quieren a desear de felicidad Que el divino te conceda muchos años más de vida Que el divino te conceda muchos años más de vida Y que canten las avecillas que vive el santo, vive el amor Que el divino te conceda muchos años más de vida Que el divino te conceda muchos años más de vida En este día tan venturoso que se celebra tu natal En este día tan venturoso que se celebra tu natal Hemos venido los que te quieren a desear de felicidad Hemos venido los que te quieren a desear de felicidad Que el divino te conceda muchos años más de vida Y que canten las avecillas que vive el santo, vive el santo, vive el amor Y que canten las avecillas que vive el santo, vive el amor Y que canten las avecillas que vive el santo, vive el amor En Piura, AJC Studio, Mil Producciones, toda la vida Y que canten las avecillas que vive el santo, vive el amor